Tú mueves la chapa, tú le das abajo, tú eres ratata, ponlo en el piso, cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea. No pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no pares de moverlo, no como quieras hacen un tollo. Y los tigres que ustedes admiran, son fanáticos míos.